Ha preparado un video en honor al señor Henry Holguín, quien se entregó al periodismo 100% en el Ecuador. Es considerado como el padre del sensacionalismo en el Ecuador. Tuvimos el honor de... yo tuve el honor personal de conocerlo y desarrollar una buena amistad. Los dejo con este video. Y aquí te saluda Henry Holguín, diciéndote como todos los días, es mi voz la que está gritando, es mi sueño el que sigue entero, y sepan que solo muero si ustedes van a flogar. Algo ayacaneño, como le decían sus amigos, se lo recuerda lleno de fuerza y alegría. Porque así fue Henry Holguín, el verdugo, reconocido internacionalmente como el fundador de la Escuela del Periodismo, sensacionalista y no amarillista, y además editor general del diario Extra en Ecuador. Llegó de Colombia para hacer suyo este país, en donde se enamoró del Barcelona, y en el que ejercitó su más grande pasión, el periodismo. Formó cronistas, sabía de la farándula nacional más que cualquier otro, criticó a muchos y creyó en otros. Llegó donde nadie se atrevía, pues para él, su consigna era gritar donde los demás susurran. Hace poco nos visitó, y nos contagió por completo de su alegría y ocurrencia. Allá en Guayaquil, Paola Andrea, lo tengo que hacer. ¡Guau! ¡Es un caballero! Se lleva 50 años de trayectoria periodística encima, un millón de amigos, y todo el afecto de sus seguidores y del pueblo, para el que escribió largos años. Su último deseo fue descansar en las playas de Salango, y así le cumplieron sus familiares y amigos, porque si el verdugo lo dijo, había que firmarlo. Porque quien murió peleando, vive en cada compañero, y el que tenga miedo, que se compre un perro.